Todas las madres están asustadas, sus hijos no dan descendencia Las televisiones están alarmadas porque ha bajado la audiencia Y ahora la gente que sale a la calle no mola ni tampoco es guay Porque resulta que se ha puesto de moda hacer botellones online El internet, el internet, que esta movida es lo de gente Y que mata si por la pantalla puedes coñar o hacer de dientes Me gusta estar enredado, enredado en mis complejos Tengo mi vida en el Facebook, la calle me queda lejos Liberto yo con mi novia, pixeleo el tonón Estoy super enganchado, tengo dos megas de amor El internet, el internet, es la movida, es lo de gente Y que mata si en la pantalla puedes coñar sin ver la gente Y si quieres suicidarte, en tus manos está la solución Pues siempre podrás colgarte con el cable del ratón El internet, el internet, es la movida, es lo de gente Y que mata si en la pantalla puedes coñar sin ver la gente El internet, el internet, que esta movida, es lo de gente Y que mata si en la pantalla puedes coñar sin ver la gente El internet, el internet, que esta movida, es lo de gente Y que mata si en la pantalla puedes coñar sin ver la gente ¡Suscríbete!